¿Usted esperaba que la marea de Pedro Sánchez llegara a subir tanto? Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa el que haya sido una victoria tan contundente, pero bueno, la militancia ha hablado y ha hablado con claridad y creo que eso es bueno también para el futuro del partido, que sea de una forma tan clara. Una exposición del partido con unas diferencias tan graves, incluso en lo personal, como se ha podido percibir, ¿son el mejor escenario para coser ese verbo que tanto les gusta? Lo dije el lunes, tras la reunión de la Ejecutiva de los Socialistas Vascos, y creo que ha sido el mensaje que ha ido lanzando Pachi López a lo largo de toda su campaña, la unidad. La unidad, eso que tanto se ha reivindicado por muchos, pero que realmente los socialistas vascos éramos los más defensores de la unidad, es ahora el punto común de todos, y creo que Pedro Sánchez hizo un llamamiento a la unidad del partido, a recuperar la fraternidad y creo que eso tiene que ser nuestra hoja de ruta y ya no como una aspiración, sino como una obligación. Ya no podemos permitirnos seguir divididos. El secretario general ha ganado por más del 50% y creo que todos tenemos que ponernos detrás del secretario general para sacar adelante el Partido Socialista y sobre todo para ponernos de cara a los ciudadanos, con propuestas que sirvan para resolver sus problemas, que es para lo que nació el Partido Socialista y para lo que nos afiliamos al Partido Socialista para transformar la realidad, así que ahí estaremos. ¿La unidad cómo se hace? ¿Con puestos en la Ejecutiva? No necesariamente, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español siempre ha sido muy plural. Los socialistas vascos siempre hemos tenido una mirada propia que aportar al socialismo español y creo que los socialistas vascos, si esa mirada propia suya se siente incorporada al proyecto que lidere Pedro Sánchez, nosotros nos podemos sentir perfectamente integrados. Yo creo que la integración tiene que venir por parte de Pedro Sánchez y por parte del resto de secretarios generales y de militantes, lo que tiene que haber es una voluntad de aportar y de sumarse al proyecto. Tiene que ser una, como diríamos, en dos direcciones. ¿Con Pedro Sánchez ha tenido la oportunidad de hablar ya? Sí, hablé finalmente la otra noche y le pude trasladar la felicitación. De momento nada más allá que la felicitación. No, porque ahora mismo estamos en este proceso que todos conocen, que es preparar el Congreso Federal para hacer un buen Congreso, que creo que es lo que debemos a los militantes después de unas primarias en las que ha habido una participación tan masiva. Porque cuando se habla mucho por parte de algunos partidos políticos de participación en sus partidos y de la gente y tal, participación la que hemos tenido los socialistas, donde personas individuales han ido en persona a votar, a participar, ahí sí que se ve que somos un partido vivo con ganas de transformar la realidad, con ganas de aportar, y eso es lo que tenemos que encauzar y salir ganadores en el próximo Congreso, ¿no? Para que los españoles vean que nos estamos preocupando por ellos y que tenemos un proyecto. Ha dicho usted, de los socialistas vascos, ponemos una mirada propia dentro del conjunto del PSOE. La candidatura de Pachi López expresa esa mirada propia, expresaba esa mirada propia. Bueno, Pachi López se presentaba a la Secretaría General del PSOE, no era un secretario general vasco, ¿no? Diríamos, se presentaba a la Secretaría General del PSOE y era un proyecto para el conjunto del socialismo español que tenía un lema que creo que ahora comparten todos, ¿no? Que es el de la unidad, recuperación de la fraternidad y la cohesión interna, ¿no? Ese es el proyecto que ahora tenemos todos. Cuando yo hablo de mirada propia es que los socialistas vascos siempre hemos sido un referente ético y moral en el conjunto del socialismo español, somos una tierra también que tiene unas características propias, el mapa político en Euskadi también es diferente, por lo tanto todo eso configura, bueno, que nosotros aportemos, porque nuestra voluntad es la de aportar al conjunto del socialismo español y que esperamos que también eso se vea reflejado, ¿no? Porque creo que el PSOE siempre una de las grandes cosas que ha tenido ha sido su pluralidad interna y eso creo que tiene que seguir siendo así, que seamos un partido plural, con voces, que enriquecen el proyecto, pero luego todos detrás de un proyecto común empujando en la misma dirección. ¿Se les han revelado las bases a las élites del Partido Socialista? Yo no tengo esa sensación. Yo como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, creo que en Euskadi ha estado en perfecta sintonía la mayoría de la militancia con la posición que yo he venido manteniendo. Pero los dirigentes históricos, Felipe González, Zapatero, Rubalcaba, todos estaban con Susana Díaz. Ya, bueno, es una pena que en ese proceso haya habido esa pérdida de referentes ahora mismo en el partido, que tanto referente histórico se haya posicionado de una manera tan clara. Espero que podamos recuperar esa ruptura que se ha producido durante todo ese tiempo y que podamos de alguna manera recuperar a todo el mundo en el proyecto común. ¿Y qué actitud deberían mantener? Ayer Felipe González dijo, bueno, estoy con la minoría, pero estoy con el secretario general. Bueno, yo creo que todos estarán ayudando a Pedro Sánchez y a la nueva ejecutiva que salga del futuro Congreso a sacar adelante el mejor Partido Socialista para sacar el mejor resultado y poder así tener una oportunidad de gobernar España para cambiar la situación. Pedro Sánchez debe consolidar su poder interno en ese Congreso del mes que viene y para ello quizás tendrá que haber un juego de poder. En el caso de los socialistas vascos, Pedro Sánchez ganó en Álava. ¿Ustedes, como ejecutiva, como oposición oficial, tienen algún tipo de acuerdo con los llamados sanchistas para ir al Congreso y que tengan sus representantes? A ver, toda la organización del Congreso se hace a nivel provincial. La ejecutiva de Euskadi no tiene ahí intervención directa. Yo lo que sí puedo decir, y es lo que trasladé a los secretarios generales provinciales y a los miembros de mi ejecutiva, y todos estuvimos de acuerdo, es que había pasado ya las primarias, el tiempo de la confrontación entre diferentes proyectos ha pasado y que tendríamos que empezar un nuevo camino de recuperar la unidad, la cohesión y la fraternidad. Y que en este momento lo que más interesa al partido es hacer un buen Congreso y que la militancia en general, en cada territorio, se sienta reflejada en las candidaturas, en las listas que vayan de representantes al Congreso Federal de junio. Y en ese sentido creo que es como están trabajando los tres secretarios generales provinciales, haciendo unas listas de integración, interlocutando con absoluta normalidad con las personas que han formado parte de las plataformas en favor de Pedro Sánchez y las personas en favor de Pachi López. Bueno, ahí están trabajando y tendremos los congresos provinciales el próximo sábado. ¿Ha habido diferencias en ese sentido? Porque Odón Elorza se quejaba esta semana en una entrevista, venía a decir algo así como bueno, yo he chupado mucho banquillo todos estos años, me toca jugar otro papel. Bueno, lo tendrá que explicar Odón, dónde ha chupado banquillo. Entiendo que se referirá al Congreso de los Diputados y a la etapa precisamente de Pedro Sánchez como secretario general, porque él, en el tiempo que yo llevo militando en el Partido Socialista de Euskadi, Odón Elorza ha sido miembro de ejecutivas provinciales, de la Ejecutiva Nacional de Euskadi y ha sido alcalde de San Sebastián más de 20 años. Así que entiendo que él se referirá a su situación personal en el Congreso de los Diputados y bueno, quiero decir que eso será mejor que lo explique Odón Elorza porque yo no alcanzo a verlo. Después de las primarias del PSOE vienen también las primarias del Partido Socialista de Euskadi y de hoy en día se va a presentar. Sí, yo estoy comprometida con los militantes vascos. Hace ya casi tres años que tomé la decisión de dar un paso al frente para liderar el socialismo vasco en un tiempo nuevo, un tiempo donde ya la violencia terrorista no acosaba al partido. Un tiempo nuevo también donde fuerzas políticas emergentes también juegan en un tablero político cada vez más complejo en Euskadi y mi compromiso continúa con ellos. También por eso tomé la decisión personal de no entrar en el gobierno vasco después del acuerdo firmado con el Partido Nacionalista Vasco porque estaba convencida de que el Partido Socialista necesitaba de todas mis energías y todos mis esfuerzos para seguir fijando el proyecto socialista en ese nuevo mapa político vasco que es más complejo y más plural y por lo tanto requiere de mucha más atención. ¿Cree usted que puede haber candidaturas alternativas a la suya? Bueno, yo creo que en el Partido Socialista cualquier militante puede dar un paso al frente. Yo lo que digo es que si alguien tiene una fórmula mejor, un proyecto mejor que el mío pues que lo ponga encima de la mesa. Yo creo que el equipo que yo lidero, la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, en estos tiempos complicados que nos ha tocado lidiar con numerosos contiendas electorales, generales, forales, municipales y autonómicas, hemos conseguido colocar al Partido Socialista en el centro del tablero político y por lo tanto para eso hemos tenido la habilidad de tejer acuerdos con otras fuerzas políticas que nos permiten ahora no solo condicionar la política vasca, no solo estar en las instituciones, sino hacer políticas socialistas que mejoren la vida de los ciudadanos, que es en definitiva lo que nosotros queremos hacer. Así que si alguien tiene una idea mejor para colocar al Partido Socialista en el centro del tablero político sin acordar con nadie, bueno, pues que lo ponga encima de la mesa o diga en qué acuerdos está pensando, con qué fuerzas políticas está pensando acordar. No se van a encontrar ustedes ahora con una realidad prácticamente antitética en cuanto a la política en España y la política en Euskadi, ustedes manteniendo acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Nacionalista Vasco a su vez manteniendo acuerdos que podrían tener una cierta continuidad durante toda la legislatura con el Partido Popular. ¿Eso no genera una contradicción? No, en absoluto. A mí me generaría contradicción si el Partido Socialista Obrero Español decidiera votar a favor de los presupuestos del Partido Popular, por ejemplo. Pero el Partido Nacionalista Vasco es otro partido y toma sus decisiones autónomamente, lógicamente, como yo tomo las mías, autónomamente. Y el PNV y el Partido Socialista de Euskadi tenemos un acuerdo de gobernabilidad para Euskadi, para el gobierno vasco. Y ahí tenemos una hoja de ruta bien marcada donde hay una agenda de cuestiones que nos interesan a ambos partidos sacar adelante. Y creo que la minoría en la que está ahora el Partido Popular permite tener una cierta flexibilidad mayor que quizá esa agenda que tenemos en común, tanto el PNV como el Partido Socialista, la podamos ir sacando adelante. Que luego el PNV vota a favor de los presupuestos porque decide que, bueno, ha sacado cuestiones que para ello son importantes y lo valoran positivamente lo suficiente como para votar a favor de los presupuestos, es una decisión de la ejecutiva del PNV y del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros, como socialistas vascos, estamos muy satisfechos del acuerdo de gobierno que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco, con todas las cuestiones que están en ese acuerdo, que van a permitir a Euskadi ponerse mirando al futuro para bajar el desempleo, para crecer económicamente, para sostener los servicios públicos. En fin, en definitiva, eso es lo que hemos acordado. Y mi partido, yo lo que le pido es que haga una política en la que ocupe el espacio central de la izquierda en el Congreso de los Diputados y que sea útil a los ciudadanos. Aunque todo esto suponga que luego en el Parlamento, como se vio la semana pasada, ustedes y el PNV votan en sentido contrario, hablando precisamente de los presupuestos. Bueno, pero es que es lógico, ¿no? El PNV va a votar a favor de los presupuestos y nosotros vamos a votar en contra de los presupuestos del Partido Popular. Entonces, bueno, pues se entiende perfectamente. Era un debate de Parlamento Español traído al Parlamento Vasco por Podemos con la intención de incomodar a los socios de gobierno, tanto a PNV como al Partido Socialista de Euskadi, y no lo han conseguido. Y creo que haría mejor... ¿No les ha incomodado? En absoluto. ¿No ha habido ni un reproche? Ni uno, ni uno, en absoluto. Y mejor harían Podemos si entendiera de una vez que las instituciones son para cambiar la vida de los ciudadanos y para hacer cosas útiles, no para hacer debates inútiles que en definitiva cuando terminan no has conseguido nada, nada que beneficie a los ciudadanos vascos. Nosotros desde luego, si estamos en política, si estamos en las instituciones, es para cambiar las cosas. Y para eso lo mejor es el boletín oficial de la comunidad autónoma o el boletín oficial del Estado, tomando medidas que realmente tengan un efecto directo en la vida de los ciudadanos, aprobando una ley de vivienda, aprobando medidas que mejoren la empleabilidad de las mujeres, de los jóvenes. Eso es lo que hacemos. Otros están a pasar el rato o a intentar meter el dedo en el ojo al resto de partidos. Yo no entiendo la política así. Yo estoy en política para cambiar las cosas. Creo que además en Euskadi, los socialistas, que nos ha resultado siempre tan difícil hacer política, ¿no? Afortunadamente ahora ya no tenemos el aliento del terrorismo en el cogote y nos permite, bueno, pues dedicarnos a lo importante, ¿no? A luchar contra la desigualdad, a construir una convivencia en paz en Euskadi y a conseguir también, bueno, que ese debate del autogobierno que tenemos encima de la mesa en el Parlamento Vasco vaya por una senda de la legalidad y del consenso que ha sido siempre la tradición en Euskadi y que espero que siga siendo. Se tiene que votar la ley inguinal del cupo. El PNV y el Partido Popular cuentan con los votos de los socialistas. Hay algunos socialistas que han mostrado sus recelos. La semana pasada, entre usted y Urcullo, convencieron a Chimo Puig, pero no sé si tiene alguna duda de que algún socialista puede expresar su disconformidad descolgándose de un voto positivo. Bueno, yo estaba esperando a que pasaran las primarias del Partido Socialista Obrero Español y tener ya una persona en la Secretaría General. Ya está, está Pedro Sánchez. Pedro conoce muy bien la política vasca, conoce muy bien los entresijos del cupo y del concierto económico porque hemos hablado largo y tendido en su último mandato y, lógicamente, cuando ya esté con su ejecutiva me sentaré con él y le explicaré la necesidad que tenemos de que se apruebe la ley quinquenal del cupo, en qué consiste exactamente y espero que cuente con su apoyo. ¿Se ve usted en la necesidad de hacer pedagogía todavía dentro del partido con este tema? Bueno, es que en España hay un problema fundamental que el Partido Popular no ha querido afrontar en sus años de mayoría absoluta y que espero que ahora en esta minoría en la que está, aunque sea rastras, lo haga, y es resolver la financiación autonómica porque es verdad que las comunidades autónomas no están bien financiadas porque al final son quienes sostienen los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, claro, y el gobierno de España al final está cargando toda la carga del déficit, de los objetivos del déficit sobre aquellas administraciones que es que son las que prestan los servicios más esenciales y más necesarios para los ciudadanos. Entonces, eso lo tenemos que arreglar y lo tienen que arreglar y al final los vascos y los navarros no podemos ser los paganos de esta historia porque lo que tenemos es un régimen de financiación diferente que tiene sus ventajas y sus inconvenientes como el otro, pero es lo que está en la Constitución, es lo que votamos el conjunto de los españoles y es lo que hemos votado los vascos, se tiene que respetar, es lo que hay, es eso y lo que yo pido también es que, lógicamente, el conjunto de España, el conjunto de las comunidades autónomas tenga también una financiación suficiente para que todos los ciudadanos vivan donde vivan tengan los mismos servicios porque tienen los mismos derechos, al final, la Constitución nos da a todos los mismos derechos, así que todos tenemos que tener derecho a una buena educación, a una buena sanidad y a unos buenos servicios sociales. Se vuelve a hablar de las transferencias de prisiones y de la seguridad social, ¿se está negociando sobre esto, señora Mendía? Se está empezando a hablar sobre ambas cuestiones, sí, bueno, yo por lo que sé es que se están en conversaciones para el tema de la seguridad social, para la gestión y en el tema de prisiones, bueno, lo primero que tiene que hacer también el Ministerio del Interior es renovar el parque de prisiones que tenemos en Euskadi porque ha estado paralizada, por ejemplo, la cárcel de San Sebastián, la construcción de la nueva cárcel, mucho tiempo, demasiado tiempo, paralizando también así indirectamente planes urbanísticos de regeneración en la propia ciudad de San Sebastián que son necesarios y, bueno, pues avanzar en la transferencia de las prisiones. La gestión de la seguridad social, ¿cómo se podría hacer? Bueno, si es tal y como dice el literal del artículo del estatuto, nosotros, que es lo que hemos pactado además con el Partido Nacional Nacionalista Vasco, estamos de acuerdo ambos partidos, lo reflejamos además expresamente en el acuerdo que firmamos los dos partidos y en el acuerdo de gobierno. Sabíamos que era importante despejar esa cuestión y estamos de acuerdo en la fórmula para hacerlo. ¿Sin tocar la caja única entonces? Sin tocar la caja única. Y en cuanto a las prisiones, aunque no esté directamente vinculado, ¿podría ayudar a que la política penitenciaria empiece a cambiarse? ¿Podría ser un trampolín para eso? La política penitenciaria corresponde al gobierno de España en cualquier caso. Una cosa es que tú tengas la gestión de las prisiones y otra cosa es la política penitenciaria. De todas formas, en Euskadi, desde los tiempos en que yo era consejera, yo firmé dos convenios con el Ministerio del Interior en los que los vascos gestionamos todas las penas alternativas a prisión y todos los terceros grados. Ya los estamos gestionando de facto. Luego, si hay presos que evolucionan en grado y llegan hasta el tercer grado de prisión, eso ya se está gestionando desde Euskadi, con todos los servicios que hay en Euskadi. Si están claros los términos que ustedes plantean, ¿las transferencias tendrían que llegar pronto? Bueno, pues depende, es una voluntad en la que tienen que jugar dos contendientes, el gobierno de España y el gobierno vasco. Parece que ahora que el Partido Popular está en minoría en el gobierno de España, tiene otras visiones más flexibles con respecto a las transferencias pendientes y tantas y tantas otras cosas. También modificaciones de leyes que espero que se den en el Congreso de los Diputados que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos. Bueno, esperemos que todo vaya por un camino razonable. Creo que todo eso puede contribuir también a que el debate sobre autogobierno en el Parlamento Vasco vaya mucho más rodado si todo lo pendiente en el Estatuto de Guernica del 79 va finiquitándose también. Si llegan nuevas transferencias dice usted que el debate sobre autogobierno en el Parlamento tendría menos ataduras. No, no menos ataduras. Quiero decir que si se demuestra que el autogobierno es diálogo, es acuerdo, es consenso, bueno, pues está consolidando la senda tradicional de siempre en Euskadi que ha sido acuerdo entre vascos y luego acuerdo entre los vascos con España. Como se ha demostrado en este acuerdo que ha hecho el gobierno vasco con el gobierno de España con el cupo, al final se está demostrando que el acuerdo entre vascos y el acuerdo de vascos con el gobierno de España funciona. Y ese es el camino que tenemos que seguir si queremos realmente tener un autogobierno efectivo que sirva. Si queremos ir a la confrontación es otro camino. Pero si queremos un autogobierno que sirva y así lo entendemos los socialistas para mí el autogobierno es una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos para poder no hacer recortes para darles más derechos mejores servicios para eso es el autogobierno ¿Animaría usted a Pedro Sánchez a presentar una moción de censura contra Rajoy? Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar Pedro Sánchez y su nueva ejecutiva con absoluta tranquilidad. De momento lo que ha dicho Pedro es que esta moción de censura de Podemos no la ve porque además forma parte de una táctica clara de Podemos que está más en el tacticismo en la rueda de prensa que en hacer política. Está más en la calle que en la institución y está claro que nosotros entendemos la política de otra manera. Además Podemos tuvo una magnífica ocasión para cambiar el gobierno de España hace un año y no lo hizo. Votó en contra y votó con el Partido Popular para consolidar al Partido Popular. Pues Idoia Mendía le agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. A vosotros. querido veces a las con...